Hola criptomigos, soy Juan Rodríguez. En esta ocasión y nuevamente me acompaña Alexander García, tributarista y dicóiner colombiano. Una persona que ya había pasado por mi canal, por mis redes y que le agradezco que nos brinde unos minutos importantes para que nos aclaren muchas dudas de eso que se empieza a preguntar la gente. Porque vemos que suben los precios y decidimos vender bitcoin, en criptomonedas, se pasan a la moneda local, en este caso de mi país, los pesos colombianos. Y hay que tributar parte de eso para algunos, para otros todos, dependiendo si compraste con KYC, si no lo compraste. Preguntas miles. Pero bueno, Alex, primero, darte la bienvenida. ¿Cómo vas? Hola Juan, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por tu invitación y por ese valioso aporte que le haces a la comunidad, Juan. Ahora, con respecto al tema de los impuestos, tienes toda la razón. En este momento en el que los precios van de para arriba, la gente empieza a hacer cuentas de cómo se lo va a gastar, de qué carro se va a comprar, si se va a comprar una casa, o sea, hasta el viaje que se va a hacer para Europa. Pero olvidan al socio con derechos preferenciales, y es el Estado, ¿no? Y que tiene una entidad que no es chiquita, que es la DIAN, que en estos momentos debemos de tener en cuenta que se ha fortalecido mucho, ha contratado muchísima gente, en el último año han sido aproximadamente 4.700 funcionarios adicionales, cuenta con muchísima información y ese sistemita muisca que ha venido implementando de hace tantos años, es cada vez más robusto, Juan. Con el precio rondando los 70 mil. Hablando de impuestos, hablando de Bitcoin, antes de que empieces a hacerme preguntitas, yo quiero hacer referencia a una frase que me parece muy interesante cuando participamos con estos temas en estos espacios. Por favor, ténganlas en cuenta. Ernest Hemingway sostenía que en la escritura, al igual que en la comunicación, lo que se omite puede ser tan revelador y poderoso como lo que se manifiesta explícitamente. Dicho eso, Juan, puedes empezar. Esa frase viene, yo creo que directamente a aquellos que decimos, bueno, tenemos más conocimiento, adquiero sin KYC, me muevo, pero tengo uno, dos Bitcoin, voy a comprar una casa y ahora lo paso al dinero, a los pesos colombianos y eso no se lo puedo ignorar a las autoridades, en este caso la DIAN que se carga de esta parte de tributación, ¿no? Hay que hacer un paréntesis, yo sé que muchos utilizan Bitcoin porque lo consideran dinero de la internet, porque es una forma de salirse del sistema, para otros lo consideramos también como una herramienta de inversión, que sí, tiene una proyección importante de valorización, incluso de los usos más representativos para mí es lo que me permite al alojar mi riqueza allí, en preservarla, en protegerla, incluso hacerla altamente transferible, pero independientemente del uso que le des o como los combines, pues ya nos decía Alex que hay, tenemos un socio que a nadie nos gusta, pero que por lo general nos pide una tajada de lo que hacemos y precisamente en relación a ello va esta conversación. Entonces, Alex, ¿cómo deben justificar los ingresos ante la DIAN? Las personas que van a realizar transacciones significativas, que en este momento dicen Bitcoin por 60, va a 70, 80, no sabemos, voy a vender y voy a pasar eso a pesos colombianos en este caso. ¿Qué es lo que deben justificarle ante la DIAN? Bueno, Juan, aquí tenemos que empezar con algo y es recordando que a pesar de que no existe un marco legal formal, si existen varios conceptos y varios pronunciamientos que ha realizado la DIAN y muchas entidades de control. Pero lo que nos compete en estos momentos, que es lo relacionado con impuestos o lo que nos afecta la parte de impuestos, podríamos decir lo siguiente. La DIAN, para que lo tengamos en cuenta para la respuesta, ¿no? La DIAN, primero que todo, considera los criptoactivos como bienes inmateriales o incorporales que son susceptibles de ser valorados. Muy importante. Dos, como pueden ser valorados y como tenemos la propiedad de esos bienes, los debemos incluir en el patrimonio. Tres, ese patrimonio o esos activos pueden conducir a la obtención de ingresos. Y cuatro, los ha categorizado en un grupo muy especial que son los activos digitales. Teniendo en cuenta eso, Juan, y pensando entonces que los podemos asimilar o los podemos comparar con cualquier tipo de activos o un activo corriente, productos de supermercado, un carro, una moto, un inmueble, ya podemos entender que la forma de justificarlo es adoptando como la misma normatividad que se le aplica a este otro tipo de activos. Pero entonces ya me preguntaría, bueno, y si tengo criptoactivos, entonces, y los quiero declarar o los quiero justificar, entonces, ¿qué debo de hacer? Aquí vienen tres pasitos que yo he diseñado al momento de empezar a hacer una consultoría con el tema de criptoactivos cuando llega un cliente nuevo. Y es el siguiente. Son tres pasos. El primero es identificar, identificar si la persona ha incluido en su patrimonio los criptoactivos. Dos, cuando venda, identificar tres valores que son muy importantes. El valor de la venta, el valor de la compra y la utilidad. Esa utilidad se calcula con los dos anteriores. Venta menos compra, ¿cierto? Y tres, ya teniendo el valor de la utilidad, puedo calcular el valor del impuesto. Tres pasitos para que los tengamos en cuenta porque van a ser muy importantes a medida que vayamos conversando. Ahora, hasta acá ya es muy claro en cuanto a cómo lo puedo justificar, ¿cierto? Ya sabemos que lo podemos asimilar, los podemos trabajar o abordar de una manera muy similar a cualquier otro tipo de activos. Y lo que viene ahorita es identificar en dónde los tenemos que agregar o en dónde los tenemos que consignar como dato, como información en la declaración de renta. Y son dos secciones diferentes. Una en el patrimonio y la otra es cuando hagamos la venta, que es en la sección de rentas no laborales. Aquí han existido muchísimas confusiones y me llegan personas que las han declarado como rentas de capital. Eso no es una renta de capital. De hecho, están muy bien especificadas las rentas de capital, ingresos no constitutivos de renta, ganancia ocasional. Eso no aplica en este caso. En este caso siempre van a ser rentas no laborales cuando hagamos la venta. Ahora, Juan, estamos hablando entonces de qué debo de hacer. Pero qué pasa si yo ya he declarado renta y no declaré esos activos, esos criptoactivos que voy a vender hoy. O qué pasa si los declaré con un valor equivocado. Pues aquí vamos a tener que agregarle un pedacito adicional a ese primer paso que es identificar si he declarado o no declarado mis criptoactivos. Y es qué tan importante puede llegar a ser el devolverme, verificar esas declaraciones anteriores y corregirlas o bien presentar las que deje de presentar. ¿Cierto? ¿Por qué debo analizarlo muy bien en estos momentos? ¿Por qué resulta que si tomo una decisión, esa decisión de declarar o de corregir puede implicar el pago de sanciones? Resalto, en este punto lo más importante es considerar el tema patrimonial. ¿Por qué? Porque yo no puedo resultar hoy con una casa de mil millones de pesos y el año pasado no tener nada. ¿Cierto? Entonces debo primero construir y organizar esa parte patrimonial para luego proceder al segundo paso que sería la venta o que sería esa entrega de la propiedad de mis criptoactivos. Mira, yo, tú aquí nos haces una, nos colocas un marco significativo y ya nombraste varias palabras que seguramente mucha gente al escucharlas dijo, oye, espérate, impuestos. No, pero espérate que es que Bitcoin es pseudo anónimo. Yo no tengo nada que ver con eso. Cuando tú ligas Bitcoin con tus datos, pues eso se le coloca un nombrecito, una identidad y por eso es que estoy recurriendo en este momento, Alex, para tratar de informarnos. Espero que se tome la información que vamos a dar aquí lo mejor posible. Y sí, también más adelante vamos a hablar de qué pasa con esos Bitcoin que no están atados a mi identidad. Eso lo podemos tratar, pero sobre todo eso que se ata a nuestra identidad y a nuestra IP, nuestra casa y a muchas otras conductas de navegación, pues es importante porque las cosas, por lo menos en Colombia, se están colocando color de hormiga. Ya por allá en España, en Europa, la cosa es muy más compleja aún, pero vamos por, vamos siguiéndole los tiros, ¿no? Entonces, bueno, quiero bajar esto un poquito y colocar más ejemplos castizos para que la gente comprenda un poco qué es lo que vamos a tocar y que haga seguramente esa situación representa lo que les está sucediendo a ellos. Digamos, ya lo citábamos, alguien que logró comprar un Bitcoin, dos Bitcoin, no sé, abajo de 10 mil dólares, abajo de 20 mil dólares. Y pues esos dos, esos dos Bitcoin ya no son 20 mil, 40 mil dólares, sino que en este momento ya superan los 100 mil dólares. Entonces la persona dice, ah, ok, bueno, pues con eso en Colombia yo me puedo comprar una vivienda y está perfecto. Si es lo que tú decides hacer. Entonces aquí la pregunta es qué hay que informar y cómo se justifica esa transacción a la DIAN. ¿Qué impuestos debe pagar en ese ejemplo clarito? Listo, Juan. O sea, mira que la pregunta es muy parecida a la anterior, solamente que acá ya tenemos unos datos adicionales. Uno es que tenemos dos Bitcoin. ¿Cierto? Me propones un ejemplo de dos Bitcoin. Lo otro es que pretendemos comprar una casa con el resultado de esa venta. Aquí ya debemos de considerar algo muy especial, Juan. O sea, el valor, el monto ya no es pequeño. Ya tenemos que ser más juiciosos con el análisis de esta información. Tenemos que retomar la respuesta a la pregunta anterior para que siempre lo tengamos en cuenta. Esos tres pasitos. Verificar la inclusión en el patrimonio. Identificar con precisión el valor de la venta, el valor de la compra y la utilidad. Y tres, con los datos anteriores, podemos identificar el impuesto a pagar. Ya sabemos cómo justificar. O sea, el tema es que ya sabemos cómo justificarlo. Ya lo habíamos hablado, se puede asimilar a cualquier otro tipo de activos, pero acá el monto es muy representativo y el impacto puede ser muy fuerte si no atendemos esos tres pasos en el orden que se los acabo de considerar. Pensemos, por ejemplo, en una persona que compró Bitcoin, creo que en el 2020 estuvo como a 2.500 en algún momento. 2.500 dólares y la tasa de cambio, el TRM, era mucho más bajito. ¿Qué pasaba en ese momento, Juan? 2.500 dólares. Tendríamos un Bitcoin a 6.250.000 pesos. Un Bitcoin muy económico, ¿cierto? Dos Bitcoin serían 13 millones de pesos. Si vendemos, tenemos la expectativa, por ejemplo, de vender a 100.000 cuando esté a 100.000. Quiere decir que por dos Bitcoin vamos a obtener 800 millones de pesos. 800 millones menos 13 millones de pesos de inversión que hicimos nos va a dar una utilidad supremamente alta. Vamos a tener una utilidad de 787 millones 500 mil pesos. Pero aquí lo importante de recalcar es que el tema de la justificación del patrimonio no va a ser importante porque 13 millones de pesos justificarlo va a ser sencillo, ¿cierto? Aquí el problema va a venir es con el tema del impuesto. ¿Cuánto va a ser ese impuesto y cómo me va a impactar en la decisión que yo tengo de inversión? El segundo caso sería cuando la inversión en esos dos Bitcoin no fueron de 13 millones de pesos, sino, por ejemplo, el año pasado a 25.000 y a una tasa de 4.000, de 4.000 pesos. Tendríamos una inversión de 100 millones por Bitcoin, es decir, una inversión de 200 millones en dos Bitcoin. Y ahí es entonces donde ya se vuelve importante los tres pasitos de los que hablamos. Es decir, ir a verificar si los declaré, ¿cierto? Primero. Segundo, verificar esos datos de la venta, cómo me van a impactar en los impuestos, a cómo voy a vender, a cómo compré, cuál va a ser mi utilidad. En este caso estaríamos hablando de unos 600 millones de pesos, ¿cierto? Y el valor del impuesto, cómo va a impactar en mis impuestos futuros. Recuerda que si vendemos este año 100.000, el impuesto lo vamos a pagar en el 2025. Entonces resulta que pongámosle números a los dos casos para que sea un poquito más fácil de aterrizar y más fácil de entender y de darnos cuenta cuál es la importancia de hacer numeritos. Lo que no les gusta mucho, ¿cierto? Mira, si compramos a 6 millones 250, que fue el primer caso, donde tenemos una utilidad de 787 millones 500 mil, el impuesto a pagar va a ser de 223 millones 200 mil pesos. Supremamente alto, es decir, un 28% aproximadamente del valor de mi utilidad. O sea, el socio preferencial se va a llevar una parte grandísima, más de mi cuarta parte de la utilidad. Ahora, en el caso en el que yo compré esos dos bitcoins en 200 millones de pesos y en el que voy a tener una utilidad de 600, el impuesto va a ser de 160 millones de pesos. Entonces, mira lo importante que puede llegar a ser justificar correctamente el valor de la compra. Disminuye en 60 millones de pesos el valor del impuesto que voy a pagar. El caso, Juan, es que en los dos ejemplos el impuesto es altísimo. ¿Eso cómo puede repercutir? Pues que yo no voy a poder invertir los mismos 800 en mi casa por 800 millones, porque si no, el otro año yo no sé de dónde voy a sacar esos impuestos o el dinero para pagar esos impuestos. Entonces, antes de hacer la inversión, yo debo considerar o si tengo forma de conseguir los recursos a futuro o si bien tengo que guardarlos para hacer el pago. ¿Cierto? Haciendo ya sus números, Juan, yo creo que ya queda supremamente claro el tema de la importancia de calcular, de planear en estos momentos, no solamente tributariamente, sino financieramente, cuál va a ser ese impacto de esos impuestos. Ahora, tengamos en cuenta algo que debemos aclarar y es muy importante, porque de pronto no todo el mundo no va a monetizar dos bitcoins. Resulta que en la tablita o en el lugar en donde encontramos la información para calcular ese impuesto es el estatuto tributario. Y hay un articulito muy especial que es el 241. Allí hay una tablita y esta tablita es muy importante porque nosotros como personas naturales tenemos una tasa, una tarifa de impuesto de renta que es progresiva. Entre más alto sea el ingreso o la utilidad, más alta va a ser la tasa. Y esa tasa va desde cero hasta 39 por ciento. ¿Y cero por ciento? ¿Cómo así que cero por ciento? Pues resulta que la misma norma establece que ese cero por ciento irá hasta unos ingresos de unos aproximadamente 51 millones de pesos. Es decir, si yo monetizo y la utilidad en esa monetización es máximo de 51, yo no voy a tener que pagar impuestos. Voy a tener que declarar, pero sin pagar absolutamente nada, que es un tema ya muy interesante, ¿cierto? Entonces, teniendo en cuenta tu pregunta de cómo justificar la venta de dos Bitcoin y cambiar ese dinero por una casa o por un vehículo, no importa el tipo de inversión, Juan. Lo que importa es que la partecita de la monetización la hagamos correctamente, de tal forma que podamos justificar ese ingreso y justificar ese incremento patrimonial. Bueno, y creo que quedó bastante claro. Aquí ya hay más de uno rascándose la cabeza, pero es que es importante que hagan el ejercicio, porque lo que se nos viene es complicado en materia de cómo en Colombia se están preparando un poco para decir. Ah, ok, es que tú tienes tantos Bitcoin porque estás tu IP, te hemos relacionado con esto y nos tienes que dar ese socio. Nos pide una partecita de ello, ese socio costoso, pero bueno, dejemos ahora a los que hicieron la tarea a un precio bajo de Bitcoin y dicen, bueno, no, espérate, es que yo no tengo tanto Bitcoin. Yo simplemente tengo 0.1 y entonces lo vendí y esa transacción la hice por el banco. Ojo, no lo vendiste en efectivo y fue Bitcoin, que obviamente está atado a tu identidad e hiciste esa transacción por el banco. ¿Debe pagar impuestos esa persona? Bueno, Juan, aprovechemos primero que todo para aclarar algo. El tema de que se haya hecho por un banco el pago no quiere decir que se le dé el carácter de ingreso solamente por pasar por banco a esa venta de Bitcoin. O sea, la misma condición de ingreso se genera al momento de vender Bitcoin y así lo reciba en efectivo o así lo reciba con tarjeta de crédito. O sea, no importa la forma de pago, es diferente al hecho que genera el ingreso. En este caso, el 0.1 Bitcoin al venderlo, este va a ser el hecho generador. Ahora, aprovechemos que tengo abierta la tablita para el cálculo y miremos con 0.1 Bitcoin. Bueno, si vendiéramos a 100 mil dólares, quiere decir que vamos a vender 40 millones de pesos en Bitcoin. Bueno, ahí recordemos lo que les hablaba ahorita de la tabla 241, del artículo 241, y decíamos que hasta 51 millones de pesos no va a tener impuesto. O sea, que esos 40 millones de pesos van a estar sin impuesto, sin ningún problema. Diferente a que realmente tengamos la obligación de declarar. Es decir, se pueden combinar otras condiciones por movimientos bancarios, por un préstamo, etcétera, por muchas otras condiciones que me obliguen a declarar, pero con pago cero. El caso es que aquí diferenciando el hecho generador y el método de pago, lo que debemos de tener en cuenta es el hecho generador. Y en cuanto al monto, 40 millones de pesos no nos generaría absolutamente ningún problema. Podríamos vender esos 40 millones de pesos y comprarnos un carro de 40 millones de pesos y no tendríamos problema con la justificación frente a la diaria. Aquí más de uno ya se está pensando, bueno, voy a ser holder, voy a guardar mis bitcoins, solo me voy a gastar 0.1. Pero bueno, no, es colocar los ejemplos que puede pasar con cada persona y de acuerdo a ello, pues que tengamos la mejor orientación. Teniendo en cuenta esos dos ejemplos, ¿existe alguna forma de reducir los impuestos a pagar por ventas de criptoactivos, como lo denomina el gobierno? ¿Cuál? Reducir la carga tributaria legalmente sí es posible. De hecho, es un aspecto crucial en la planeación tributaria. O sea, esa planeación que cada inversionista debe tener en cuenta, pero dada la diversidad de escenarios que se pueden presentar, porque puede ser empleado, puede tener negocio, puede ser, puede tener inmuebles y recibir arrendamientos. O sea, se le puede combinar con una cantidad de cosas que le pueden dar lugar a otros descuentos que impactan realmente en el pago del impuesto por esa venta de cripto. Dadas tantas las situaciones que se pueden presentar, yo no te podría decir en estos momentos cuál es la solución o qué opciones tendríamos específicamente. Yo te podría decir más bien, y tengamos en cuenta la frase de la que hablamos al comienzo. Planificar el momento de la venta es muy importante. Y teniendo en cuenta que venta también se entiende para la DIAN como la transferencia de la propiedad. Es decir, cuando yo paso de una billetera a otra, eso ya es una transferencia y la DIAN no toma como una venta. Debemos de tener muy pendiente cómo vamos a planear el momento de esa transferencia de la propiedad. Dos, las pérdidas generadas y las pérdidas generadas al momento de monetizar. Esas pérdidas monetizadas, es decir, si yo compré a 50 mil y voy a vender a 40 mil, esa pérdida, si está dentro del mismo periodo en la que realicé otra operación y en la que tuve utilidad, esos dos resultados los puedo combinar y puedo aprovechar esa pérdida. Pensemos aquí en la pérdida, Juan, en dos casos. No voy a decir nada más. Pensemos en la persona que pierde su cool wallet en un accidente de barco. O pensemos en la persona que, como les decía ahorita, compró a 50 y va a vender a 40 mil. Cuando compró con KYC. No vamos a decir más al respecto. ¿Cuándo planió? Exacto. Esa es la planeación, es muy importante. Pensar, sumergirnos en ese tema, asesorarnos y, bueno. Otro tema que debemos abordar es las formas que hay de invertir y de monetizar mis bitcoins. No solamente lo tenemos que hacer en Colombia. O no solamente lo podemos hacer a nombre propio, lo podemos hacer a través de una empresa. Obviamente ya dependiendo del monto de la inversión que tengo, yo podría constituir una empresa, empresa a la cual le puedo relacionar costos y gastos, ¿cierto? O puedo usar otros vehículos de inversión, por ejemplo, en El Salvador. También se pueden crear empresas en El Salvador que me permitan todo legalmente monetizar mis bitcoins. O también puedo monetizar, por ejemplo, utilizando lending. Es decir, poniendo como garantía mis bitcoins y recibiendo a cambio de eso unos recursos. Como es un préstamo, ahí no hay impuesto de renta. Tengámoslo en cuenta. Ahora, existen pues algunos beneficios, ya hablando temas como más específicos, puede ser, por ejemplo, las cuentas AFC, descuento por dependientes económicos. Si yo he constituido mi modelo de negocio o mi estructura financiera de acuerdo a la planeación de cada una empresa, hay opciones que me permiten aumentar los gastos legalmente. Por ejemplo, contratando menores de 28 años con su primer empleo me permite descontar hasta dos veces el salario. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer y depende de cada situación. Por eso te lo decía ahorita. Y lo último, la mejor forma de optimizar, Juan, la mejor forma de optimizar el pago es asesorándose. Es siempre estar acompañado de una persona que sepa y no solamente que sepa hacer una declaración de renta. Que piense en finanzas, que domine las finanzas, que comprenda el mundo de los crédito activos y las opciones que tenemos para optimizar ese pago de impuestos. Como ya vieron, existen formas, me quedo con esa última palabra, de optimizar, para no meternos en problema con los reguladores, de optimizar ese pago de impuestos. Te recomendaría que vieses con las personas adecuadas que sepan del sector de Bitcoin, las criptomonedas, todo lo que se hace en el ecosistema. Porque como ya bien nos lo decía Alex, hay varias formas de darle la curva a esto, tal vez buscando algunas reducciones. Redes sociales de Alex, los contactos para el que esté interesado, pues directamente te contactará. Y bueno, lo importante es que aquí busquen un buen asesoramiento respecto a lo que estamos citando. No queremos colocar las alertas en el techo, sino empezar a llevar a la gente a que realmente realice una planeación. Porque estamos yendo al alza y seguramente muchos van a vender y van a crear un problema si no se han preparado para esa partecita de la tributación. Me voy por otra curvita. Están los que compramos sin KYC, que también compramos con KYC, es decir, realizamos compras de Bitcoin sin atarlas a nuestra identidad. Y esas compras de Bitcoin las realizamos en lo que puede ser efectivo. ¿Eso puede ayudar de alguna forma a quien lo replique, al inversor que lo realice? Bueno, Juan, ojo con la pregunta, porque ya entramos en un terreno como de que queremos, queremos hacerlo sin KYC para hacer trampitas, ¿cierto? Tenemos que tener en cuenta y tener cuidado más bien con eso, porque recordemos que si la DIAN en algún momento se entera, nos va a sancionar, tanto por no haber declarado lo que teníamos, como por no haber declarado lo que vendimos. Sin duda, Juan, la adquisición de criptoactivos sin utilizar procedimientos de conocimiento del cliente y que conocemos, son prácticas que existen y se utilizan muchísimo, pero son temas muy sensibles, debido a las regulaciones y controles que son crecientes. Yo les decía ahorita que no existe un marco legal formal, pero esto ha ido creciendo y cada vez más entidades se pronuncian al respecto. Ahora, desde un punto de vista fiscal y legal, te voy a dejar algunas consideraciones. Primero, ya les había dicho el tema de transparencia fiscal, aunque técnicamente es posible realizar esas operaciones sin KYC, hombre, recomiendo cumplir con todas las regulaciones aplicables para garantizar esa transparencia. Y recordemos que la tendencia global es hacia una mayor regulación y una mayor supervisión. Ahora, existen riesgos asociados al momento de hacer operaciones sin KYC. Si utilizo los sistemas de pago convencionales, es decir, los bancos, este año se han incrementado la cantidad de cuentas bloqueadas. Se pide información y cuando la persona no sabe explicar qué fue lo que pasó con los movimientos, el banco cancela cuentas. He tenido más que nunca este año muchísimos casos y eso está relacionadito con identificación de algunos tipsitos o algún tipo de referencia a criptoactivos. Es decir, si de pronto la persona que me transfirió ya había sido solicitada o requerida por el banco, si se le puso en el concepto venta de criptoactivos, etc. Ahora, Juan, existen alternativas legales, por ejemplo, el lending de criptoactivos que puede ofrecer muchas oportunidades para liquidez. Y eso ya lo habíamos hablado sin necesidad de vender los criptoactivos. Y ese vender y ese recibir el dinero por los medios convencionales no me va a generar ningún problema. Entonces, no necesariamente tengo que utilizar el no KYC o tratar de crear este tipo de esquemas. O sea, se tienen que analizar mucho cada situación, los montos, incluso lo que yo tengo para monetizar. Hay gente que se mete en problemas teniendo muy poquitico solamente por querer estar en ese anonimato. En resumen, Juan, aunque la tentación de operar bajo ese radar puede ser muy grande, es fundamental considerar esos riesgos y las responsabilidades legales que se asocian a ese tipo de transacciones. Tercero, gestión de riesgos. Ahora, Juan, los que optan definitivamente por hacerlo sin KYC, sistemas peer-to-peer descentralizados, lo que tienen que hacer, y es vital, es crear y diseñar unos planes muy robustos, muy juiciosos, tanto en la gestión de riesgos de los que ya les había hablado y la gestión de sus impuestos. Juan, en resumen, aunque la tentación de operar bajo el radar puede ser muy grande, es fundamental considerar los riesgos que existen y las responsabilidades legales asociadas a ese tipo de transacciones. Bien, aquí creo que nos queda cada quien decir, ah, ok, listo, sé que se puede mover sin KYC, sé que puedo vender en efectivo, las cantidades, ojo con el tema de lo que decía Alex, las cantidades a veces nos dicen, bueno, sería, necesito hacerlo así, o más bien, cumplo las reglas, todo eso queda a cada uno de nosotros, pero avanzados hasta este punto, yo sé que todavía habrá personas que dirán, no, yo creo que la DIAN no tiene la información, por eso va la siguiente pregunta. En este momento en Colombia, ¿qué información tiene la DIAN respecto a las personas que utilizan servicios con KYC, donde han dado sus datos? Ejemplo, Vainas, Buda, OKEx, otros intercambios que hay en la industria. ¿Qué información tiene la DIAN de ello? Bueno, Juan, aquí les voy a dar una noticia muy buena y otras muy malísimas, muy malas. La primera muy buena es que esa información que posee la DIAN sobre esos usuarios que han participado, que han estado relacionados con plataformas de criptoactivos, con procedimientos de reconocimiento de cliente, OKYC, son datos o es información demasiado pobre, es muy limitada, muy limitada, Juan. Y aquí tengamos en cuenta lo siguiente. Primero, en Colombia, la cantidad de empresas que existen registradas son, las puedo contar con la mano. Hay muchas que están funcionando, ofreciendo servicios cripto y que están registradas en Colombia, pero ya hemos hecho una investigación juiciosa y la mayoría están por fuera del país. En estos momentos, no sé si puedes decir cuáles he encontrado que están registradas acá. Dale, perfecto. Continúa porque la gente necesita saber la información. Listo, he encontrado tres en especial. Una que en algún momento de pronto la habíamos hablado, la habíamos hablado nosotros y era Litio. Y Litio es una marca que funciona desde el 2021 bajo una empresa que se llama Selenio SAS. Esa está desde el 2021. Esta otra marca que se llama El Dorado, que opera como El Dorado Trade Colombia SAS desde el 2023. Y Binance bajo la empresa Binance Colombia SAS desde el 2020. Esas son las tres que tengo identificadas que pueden tener de pronto el cumplimiento de la normatividad que se pide en Colombia. Pero resulta que hasta el momento no han reportado nada a la DIAN que nos pueda ligar esa identidad. Además de que no existen los formatos. Esa información exógena que se le proporciona, le proporcionan las empresas, notarías, cámaras de comercio, secretarías de tránsito. Bueno, muchísimas empresas. Esa información que le proporcionan a la DIAN no existe ningún formato que les permita ubicarlas en un lugar donde digan, estos son relacionados con cripto, estos compraron cripto, estos venderon cripto. Es decir, la información es supremamente pobre. ¿En dónde puede existir información? En la UIAF. Y eso que si alguna de estas tres empresas se están cumpliendo con la normatividad como es. Si no lo están haciendo, pues no están reportando nada a la UIAF. ¿Cierto? Entonces, volviendo al tema, la información es supremamente pobre. Además de las empresas que están registradas en Colombia, que son pocas, entonces uno dice, bueno, listo, es muy poquitico. Yo diría, esa información existe si la normatividad cambia y en algún momento se le exige a esas empresas que proporcionen datos específicos, la información ya existe. Es decir, estamos siendo vulnerables y no es que de aquí en adelante tengamos que cuidarnos. Pues no, de aquí para atrás también tenemos un vacío, ¿cierto? Dos, la DIAN, la capacidad que tiene la DIAN ha sido fortalecida, como te dije ahorita, con más o menos unos 4,700 nuevos profesionales en el último año nada más. Lo que indica que están haciendo un esfuerzo muy significativo para mejorar esa capacidad que tienen de análisis, de información, de diseño, de programas de auditoría y de requerimientos. Tres, convenios internacionales de intercambio de información. Bueno, este tema es supremamente importante y muy interesante. Muchas personas creen que porque tenemos convenios de intercambio de información, nuestros datos en exchange están expuestos. Resulta que estos intercambios de información hasta el momento están diseñados solamente para el sector financiero, tanto bancos como brokers, como fondos de inversión, etcétera, corredores de bolsa. Es decir, exchange por ningún lado. Pero resulta que la DIAN sí puede llegar a considerar esos movimientos en el exterior para tratar de unir información y descifrar si un contribuyente está evadiendo impuestos o evadiendo la obligación de informar con respecto a transacciones con cripto. En cuanto a estos convenios de intercambio de información, yo debo hacer claridad en tres mecanismos que tienen y son muy interesantes estos tres mecanismos. Miren, el primero es un mecanismo que llaman mecanismo automático. ¿Qué quiere decir eso? A ver, por ejemplo, Colombia pertenece a un grupo que llama FACTA. Ese grupo FACTA en esos momentos o hasta el 2022 estaba conformado por 99 países. Los 99 en el 2022 crearon como una base de datos única y todos informaron allá saldos, movimientos, pago de dividendos, de intereses, etcétera. Y cada uno de los 99 países tenía acceso a esa base de datos. Es decir, que Colombia, por mecanismo automático, tiene acceso a toda esa información. 98 países, es decir, 99, pero pues nos excluimos nosotros. Tenemos acceso a la información de otros 98 países. Segundo mecanismo, a petición. En el caso en el que la DIAN tenga indicios, tenga indicios de que la persona está ocultando activos en el exterior, la DIAN puede solicitarle a otro país con el cual se tenga un acuerdo de intercambio de información, puede solicitar información de ese contribuyente a petición e información muy precisa. Es decir, solamente de una persona. Y tres, el mecanismo espontáneo. Y este mecanismo espontáneo fuimos o fueron víctimas muchísimos colombianos en el 2019-2020 con LocalBitcoin. Finlandia. Nadie le pidió información a Finlandia. Resulta que eso ya quedó claro y eso pues apenas hasta el año pasado lo supimos. Fue a través del sistema espontáneo de información. Ese mecanismo espontáneo. Finlandia dijo, posiblemente esta información le interesa a Colombia, se la vamos a enviar. Nadie se la pidió para que lo tengamos en cuenta. Otro punto que debemos de tener en cuenta. En la Unión Europea, a partir del 2026, tiene que empezar a unificar toda la información de los exchanges. Y los exchanges tienen que empezar a proporcionar muchos datos de todos sus usuarios. Incluyendo transacciones, IP, bueno, muchísima información. Colombia, por hacer parte de ese intercambio de información, de un intercambio de información con la Unión Europea, va a tener acceso a esos datos. Y pilas, no va a ser información solamente a partir del 1 de enero. En el 2026, posiblemente va a tener información de años atrás. Para que lo tengamos en cuenta. Cinco, hay iniciativas de seguimiento de información que tiene la DIAN. Y no solamente porque lo hagan ellos, sino porque reciben información de otras entidades. Por ejemplo, de Fiscalía o de UIAF. No sé, hace algunos días, Juan, hablamos sobre un tema que se llamaba Argenta. Eso era un programa especializado para el seguimiento de recursos. De cosas que suenan muy feo y no vamos a decir acá LA, lavado de activos, ¿cierto? Estos son programas muy especiales que le permiten también a la DIAN tener acceso a mucha información. Además, por ejemplo, ahorita en Medellín se creó en el mes de febrero una unidad especial en la Fiscalía contra el robo de criptoactivos. O sea, ¿detrás de qué va eso? No sabemos. Pero lo que tenemos que empezar a identificar es por dónde van las entidades, cómo se están organizando, qué tipo de información están recopilando. Seis, y este es genial, Juan. El desarrollo tecnológico que ha tenido la DIAN. El Muisca hace 10 años era elemental. Los cruces que hacía eran muy, muy básicos. En estos momentos, esa plataforma es muy robusta. Y el soporte que hay de desarrollo detrás del Muisca es muy grandísimo. Tanto que el año pasado, en el mes de septiembre, la DIAN lanzó un RFI, un requerimiento de información, para personas o empresas que quieran proporcionar o tengan la capacidad de proporcionar pilas, una solución tecnológica destinada a monitorizar, controlar y desambiguar transacciones con criptoactivos virtuales. Desambiguar, no lo dije mal, así lo tienen especificado en el RFI. Y eso significa desambiguar cómo lograr relacionar las transacciones con una persona o con una empresa. Es decir, poderle dar identidad a cada transacción. Con esta herramienta, la DIAN pretende vincular transacciones con individuos e integrar la Muisca para poder tener un control muchísimo más efectivo. Es más, incluso pretenden determinar hasta la IP. Está determinado en el documento, que es un documento público, es RFI de septiembre. En conclusión, actualmente la información de la DIAN, o la información que tiene la DIAN con la que cuenta para podernos auditar, es muy limitada con respecto a cripto. Pero la capacidad para obtener y procesar dicha información está en constante evolución. Con esto resalto la importancia, Juan, de estar muy bien informado, muy bien asesorado y preparado para cualquier cambio. Y no pensar que entonces desde el 2026 me voy a organizar, no. Eso tiene que ser desde ahorita. Y ya, pues, no llorar sobre la leche derramada, sobre los errores de información que ya cometimos de ahora, de aquí para atrás. Bueno, yo me estoy desayunando de varias cosas. Principalmente no sabía que ya la DIAN había realizado toda esta diligencia. ¿Y por dónde va? Porque como tú bien nos lo concluyes, la información actual es, digamos que mesurada, es poca, si queremos colocarle un adjetivo. Pero el potencial de ampliarla es enorme, por dos cosas importantes que tú citabas, o voy a señalar, las más relevantes que te escuché. Primero, está buscando un chainálisis que le haga la trazabilidad y, obviamente, la DIAN en este momento no tiene esa capacidad, busca quién se lo haga. Esto ya ha pasado en España, ha pasado en Europa y, bueno, seguramente vayamos en ese curso. Pero adicionalmente a eso, tú nos nombrabas que pueden obtener información debido a todos estos acuerdos con anterioridad. Es decir, no solo a partir de los próximos años, sino con retroactivo. ¿Qué ha pasado con anterioridad? Es importante que realmente sepamos lo que se nos viene, porque por ahora el elefante no está grande, pero se puede crecer. Y en relación a eso, pues, iría a mi siguiente pregunta, entonces. ¿Cómo los inversores deben prepararse o deben documentar sus actividades en criptoactivos? Ante la DIAN, por supuesto, para asegurarse de que tengan el debido cumplimiento. Ya nos has dado tintes. No sé si nos lo puedes resumir y encajar un poco más. Listo, Juan. Para poder asegurar el cumplimiento de todo lo que hemos hablado, lo que yo sugiero, o sea, no es nada complicado. Pero primero, sugiero que se tenga la información detallada de lo que se ha hecho en los exchanges. Yo sé que uno puede ingresar al exchange y descargar el movimiento, que es como ese historial de transacciones, o un otro informe que es muy común, que es un estado de cuenta, que es como una foto de lo que yo tengo. Yo lo puedo descargar, pero resulta que yo lo sugiero, porque ya hemos tenido el caso de que cuando van a consultar, vamos a consultar lo del 2023 o lo del 2022, el acceso se perdió o la plataforma no proporcionó la información. Entonces, yo sugiero empezar a tener como ese hábito de cada tres meses, cada seis meses, descargar la información y tenerla organizada. Eso con respecto a los exchanges, ¿cierto? Dos, con respecto a los bancos. Si yo estoy haciendo monetización, utilizando el sistema bancario, pues lo ideal es también tener esos extractos identificados en donde hice las transacciones, porque para la vida lo más importante es la trazabilidad. Muéstrame en dónde, cuál fue el valor. Entonces, lo más recomendable es también tener esos extractos, o por lo menos el acceso a esa plataforma. Ahora, tener los extractos es importante porque sucede lo mismo que con los exchanges. Existe un tiempo límite al cual yo puedo acceder, durante el cual yo puedo acceder a esos extractos. Tres, y esto va a sonar, pues, muy no Bitcoiners. Entonces, identificar con precisión cuáles son las wallets no custodias que he manejado para hacer monetización. Aquí debemos de tener en cuenta cuáles de esas wallets realmente son o están descontaminadas del KYC. Cada cual tendrá que hacer su tarea. Yo puedo tener una billetera muy juicioso, los activos, pero recuerden que hay muchas formas de contaminar esas wallets. Cuatro. Ahora, resulta que si yo combino la actividad de criptoactivos o de monetización, ni siquiera tengo que hacer una actividad constante, moneticé, y eso se me une o se me combina con otras condiciones específicas, podría haberme inmerso en la obligación de facturar esa venta. Y si compro, y si se me combina con ciertos requisitos que no te los voy a contar acá porque daría para una charla, podría estar también inmerso en la obligación de requerir factura de esa compra que hice. Ahora, eso ya sería como algo muy especial. En ese caso, tendría la obligación de tener muy bien documentado eso en mi contabilidad. Se supone que si ya estoy obligado a requerir o facturar, ya estoy obligado a contabilizar, pero debo de tener claro que esa documentación y esa trazabilidad debe estar muy específica en mi contabilidad. Juan, aquí hago un paréntesis porque esos dos últimos punticos, es decir, el de llevar contabilidad y el de facturar, ya como que se suenan como empresa, como una actividad, como una escala diferente. Resulta que se debe tener cuidado, porque los montos son muy pequeños, se debe tener cuidado con, digamos, como un límite. Yo puedo monetizar hasta cierto punto en mi empresa sin verme inmerso en ningún problema. Pero yo en mi empresa, si estoy relacionado con criptoactivos y supero un límite de 100 salarios mínimos, ya debo de empezar a cumplir todo lo que me exige UIAF. Y esto involucra un agente de cumplimiento, políticas de Zagrilaf, un software especializado, unos reportes especializados a la UIAF, una información exógena mucho más robusta, tener un contador casi que de planta, revisor fiscal si se superan unos topes. Bueno, se aumentan muchísimo las responsabilidades. Entonces, aquí lo importante en cuanto a la documentación, porque la respuesta va encaminada a cómo documentar esas transacciones. Debemos de tener en cuenta lo que acabo de decir de la UIAF y de todas esas demás obligaciones, porque hacen parte de esa documentación y de esos soportes que debo considerar antes de sumergirme en cualquier parte del ecosistema, bien sea hacer arbitraje o hacer minería o hacer staking. Alex, yo creo que aquí nos queda para otra charla, porque inclusive alcanzaste a involucrar lo que son las empresas y eso da para más tela. Pero se nos está yendo un poquito larguito, yo quiero como ir cerrando de todo lo que nos has hablado. Ya nos has dejado un camino y eso sí, la preocupación se debe evidenciar en mucho de nosotros ahorita, pero como decíamos en un inicio aquí, lo que se está motivando es la planeación y anticiparse un poco a lo que se nos viene. Y precisamente, pues es que hay cambios regulatorios a nivel global. Hemos nombrado ya varias veces a España, Europa, que las cosas se complican por allá en torno a esa parte. Quisiera preguntarte cómo es el panorama regulatorio colombiano y si se pudiese, aunque nos has dado varios tintes ya también, si se pudiese agravar los próximos años. Esto como para el que no le ha quedado totalmente claro. Bueno, Juan, teniendo en cuenta tantos cambios que se han presentado en la regulación de criptoactivos globalmente, porque no solamente tenemos que hablar de Europa, también tenemos que hablar de Estados Unidos y tenemos noticias muy recientes al respecto. Yo creo que Colombia se dirige hacia un mayor control a un sistema mucho más controlante, unos controles mucho más restrictivos que van a limitar con seguridad el desarrollo de emprendimientos, de ideas, de actividades relacionadas con el ecosistema de criptoactivos. Y dadas a tendencia de esa regulación más estricta en Europa, es probable que Colombia también adopte medidas muy similares para monitorear y controlar estas operaciones. Me atrevería a decir que desde el 2026 los controles van a ser enormes, lo cual nos obliga desde estos momentos a abordar unos puntitos. A ver, una regulación más estricta, pensémoslo no solamente para el que va de pronto a hacer alguna o realizar, desarrollar alguna actividad económica relacionada con el ecosistema. Pensemos en que va a existir una regulación mucho más estricta, incluso sobre las wallets no custodial. Ya tenemos el ejemplo de otros países que piden esa información. Es más, yo debería voluntariamente, cuando sé que tengo una wallet no custodia contaminada con KYC, o bueno, yo digo contaminada, utilicemos otra palabra diferente, que está asociada al KYC, yo voluntariamente tengo que declararla, o sea, sería lo más honesto, lo más sensato, más bien. Segundo, además de esa regulación tan estricta, van a haber sistemas de auditoría y rastreo mucho más intensos, ¿cierto? Esto implicará incluso colaboración con bancos, con reguladores, con NUIAF, con fiscalía, con instituciones internacionales, con la DIAN, etc. O sea, va a haber una fusión, una fusión muy grande de entidades compartiendo información. Esa carga regulatoria y administrativa va a representar un costo muy alto para los emprendimientos o para las actividades empresariales relacionadas con el ecosistema. Y posiblemente nos vaya a afectar también a los holders que de pronto vamos a monetizar. Y lo por último, tener en cuenta que, aunque no existe un marco legal, como ya se los he dicho, sí existe la posibilidad de que esas reformas o esa normatividad se dé en un mediano plazo. Acá ya hemos tenido varios intentos que se han caído. De hecho, tenemos un hilo muy largo en Twitter, en X, donde tocamos el tema del último proyecto, que también se cayó. Pero la posibilidad es muy alta de que se empiece a regular. En conclusión, esto va a afectar no solamente a holders que vayan a monetizar esporádicamente, sino también va a afectar a comerciantes y a emprendedores a través de tanta regulación, con tanta carga administrativa y posiblemente un régimen más fuerte a nivel tributario. Gústenos o no nos guste el haber crecido como nicho, como industria, los ETFs en los Estados Unidos, hacer todo este ruido, pues efectivamente atrae a los reguladores. Y ellos no se van a quedar sin su tajada. Vuelvo a encajar por el lado de que planear, saber a dónde acudir para resolver la parte tributaria es demasiado importante. Una pregunta para, pues ya la última, antes de que nos comparta tus redes sociales, antes de que nos cuenten dónde te puede conseguir la gente, sería es, cuáles son esos tips, esas recomendaciones finales que les das a los contribuyentes del socio, a los contribuyentes para que, bueno, están involucrados con criptoactivos, hay que declarar renta, cuáles son esos tips significativos con los que nos podemos quedar. Listo, Juan, yo creo que ya lo he dicho en varias ocasiones durante la conversación y es el primero y el más importante, contar con asesoría, contar con asesoría y compartir la información a ese asesor, no cuando ya hemos realizado la transacción, sino antes. Es decir, con tiempo, planificando, revisando, como decimos, pues coloquialmente, echando números, ¿cierto? Segundo, conocer más o menos las obligaciones tributarias y cómo se generan esas obligaciones. No es necesario que se vuelvan expertos, pero sí es muy importante que entiendan cómo funciona el tema. Tercero, además de tener un profesional o un asesor al lado, además de conocer más o menos cuáles son las obligaciones, es muy importante planificar y eso también lo resalte muchísimo. Porque resulta que esa planificación no nos va a afectar solamente con la bien, nos va a afectar financieramente también. Por ejemplo, el caso que tocamos de los dos bitcoins para comprar una casa. ¿Qué tal que ellos los vendan 800 y de una vez compren una casa de 800? Pues el otro año me voy a meter en un problema para pagar los impuestos, ¿cierto? Porque ya me gasté absolutamente todo. Cuatro, mantener unos registros y unos documentos y una información sobre esas transacciones. Ya en otra pregunta te dije más o menos qué tipo de información es la que debemos de tener. Quinto, prepararnos anticipadamente. No esperemos hasta julio o no esperemos hasta agosto o ocho días antes de presentar la declaración. Empecemos desde ahora. Busquemos, investiguemos, preguntemos y empecemos a recopilar toda esa información y esos datos y esos documentos que van a ser necesarios para presentar la declaración. Y por último, pues ya menos importante, pero que ha generado algún tipo de trauma con algunos clientes y es estar seguro de que tenemos acceso, acceso, con la información actualizada y correcta a los exchange, a los bancos y a la DIAN. El año pasado tuve un par de casos de dos contribuyentes que perdieron la contraseña y cuando la íbamos a recuperar, resulta que no se acordaban ni qué correo habían usado, ni qué teléfono, y eso se volvió un problema, se volvió sanción. Bueno, son tipsitos pequeños que se pueden resolver con anticipación, ¿cierto? Bueno, Alex, gracias por la orientación. En este momento están apareciendo nuevamente las redes sociales de Alex, de su página web, los contactos donde pueden escribir y donde te pueden conseguir. Pero adicional a eso, pues me gustaría que tú mismo, bueno, antes de verdad, darte el agradecimiento por el tiempo que nos compartes acá para ilustrarnos y ojalá que a muchos les haya quedado sembrada esa semilla de prepararse para lo que viene, porque es complejo. A veces lo vemos distante, muy pequeño, eso todavía no va a suceder. Pero, mira, pregúntele con la gente que está en Estados Unidos, que está en Europa. Siempre llevan como la delantera, ¿no? Aquí los países latinoamericanos, esperamos que ellos hagan para seguir la cuerda y, bueno, pues la vamos a seguir efectivamente. Entonces, Alex, gracias y por favor, recuérdanos, bueno, ¿dónde te puede conseguir la gente que es interesada en contactarte? No, Juan, bueno, primero que todo, muchas gracias a ti por invitarme. Tú sabes que, pues el tiempo es muy limitado y, pero el interés mío es alto. El tema es muy interesante para mí. Me encanta este tema relacionado, aunque eso suena muy extraño, un bitcoiner pagando impuestos, ¿cierto? Suena demasiado extraño. Pues es un tema apasionante y que tenemos, debemos entender, de que si vamos a jugar, jugar con las reglas del país en el que estemos, pues vamos a tener que pagar impuestos. O sea, no tenemos ninguna opción. Ahora, con respecto a cómo me pueden conseguir, Juan, en estos momentos tenemos habilitadas dos líneas de WhatsApp, que es el 315-018-8946 y 315-018-8945. En redes sociales y en X me van a encontrar como Alex García Yepes o G-Y-A-S-I-C. Estas van a ser las formas de encontrarme en redes sociales, las preguntas que quieran, por WhatsApp. Los teléfonos no están habilitados para llamadas, sino solamente para consultas a través de WhatsApp. Bueno, Alex, de verdad, muchas gracias. Te he visto muy activo en X principalmente, precisamente actualizando todo lo que ha venido en materia de regulación, de legislación, en torno a los proyectos que se llevaban o se llevan en Colombia por aquellos que están haciendo la diligencia para regular ciertas cosas, recientemente los intercambios. Pero todo esto concatena con otras cosas y, bueno, ya estamos en este punto. Alex, muchas gracias por toda la información, felicitarte por el trabajo que he visto que ha seguido, porque no son muchos los tributaristas, la gente que entiende de esta parte de contaduría, que se mezclen con, oye, ¿qué es eso de la minería, del staking, del lending, Bitcoin, las criptomonedas? Como, porque afuera hay muy buenos contadores, muy buenos tributaristas, pero que realmente entiendan de lo que está pasando de la industria, pues son pocos y tuve la fortuna de conocerte ya hace unos dos años largos, ¿cierto? Sí. O tal vez tres años, ¿no? Bueno, agradecerte. Eso fue en Panamá, ¿no? En Panamá. En Panamá nos distinguíamos por allí. Bueno, un abrazo, Alex, y muchas gracias por la información. Muchas gracias, Juan. Chao. Chao.